El municipio de Ayutla, Guatemala, desalojaron a migrantes hondureños y salvadoreños que se encontraban en la frontera con México argumentando que estos incrementan el índice de criminalidad en la zona. La situación se registró hoy por la tarde cuando los lugareños comenzaron un enfrentamiento contra migrantes centroamericanos en la plaza Tecunumán. Según el testimonio de una mujer en un vídeo que circula por redes, los guatemaltecos arremetieron contra los sellos con piedras y palos argumentando que eran muchos y ya habían invadido la plaza. Incluso, otros aseguraron que los visitantes eran un peligro para la sociedad. Los extranjeros se encontraban a las afueras de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, lugar situado en el centro del municipio, donde esperaban su visa. Sin embargo, los pobladores comenzaron a agredirlos pues aseguraban que ellos no debían salir del albergue que el Estado les habilitó. El documento les serviría a los viajeros para ingresar a territorio mexicano y ser recibidos en la subdelegación del Instituto Nacional de Migración en Hidalgo, pero tras la contienda algunos aseguran que el trámite tal vez se retrase o no se lleve a cabo. Existen versiones que afirman que los mismos hondureños desataron la violencia tras ver pasar a la policía mientras hacía su rondina virtual. Personas migrantes indica en que la próxima somana ingresar en a pic.twitter.com barra y uno a dos tres g cuatro ue, pdh guatemala, arroba pdh gt januari 26, 2019 ante los hechos el procurador de los derechos humanos de la República de Guatemala, Jordán Rodas, exhortó a la población y autoridades en materia de migración a brindar atención y trato humanitario a los con información del periódico y la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments!